Yo solo quiero dar un beso Y ver a la que tienes mañana Y andar para ganar con su miedo Quiero que no te pate nada Yo solo quiero dar un beso Y lléarte de un amor en el mar Y lléarte con su mano en el cielo Quiero que no te pate nada Yo solo quiero dar un beso ese culto que había pegado de ahí más también que yo la calle que tenía se puede porque hay tantas cosas que variaban y yo quiero ver a las ambas noticias Ya no sé qué hacer, para qué se esquir Se ha pagado el suelo, se te van a crecer Bajar de tu besa, te voy a dar un senso O bajar de una satisfez Yo solo quiero estar en mi beso Y para lo que pisa en la vida Te canto para no levantar los dedos Quiero que no dejarte nada Yo solo quiero estar en mi beso Y para lo que pisa en la vida Y para lo que pisa en la vida Y para lo que pisa en la vida Yo solo quiero estar en mi beso Y para lo que pisa en el cielo Yo solo quiero estar en mi beso Y para lo que pisa en la vida 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 Yo solo quiero estar en mi beso ¡Gracias!